Bienvenidos amigos de Punta Seguido En este canal les entrevistaba personas como El Bananero, El Got, Valentina Villagra Pero hoy día nos encontramos con una grande No solo una grande Youtube Sino con una grande de internet Una grande del mundo de los videojuegos Y también de la televisión Cata Salazar, ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿Cómo son ustedes? Tanto tiempo que no nos venía Muy bien, así es, hoy es súper famosa últimamente Me ha ido bien, hemos trabajado mucho Y hemos tenido buenos resultados, así que muy feliz Te entrevistaba por primera vez el año 2015 ¿2015? Sí, en aquel momento dijiste ¿Cómo ustedes tienen redes sociales? Calepsia Si yo te pregunto, ¿Cuál es la diferencia De la Calepsia del año 2015 Con la Cata Salazar del año 2018? ¿Cuáles serían? Probablemente muchos años más de edad Así que más vieja Y también más madura Un poco más sabia con los años Más tranquila también Y también mucho más segura de quién soy ahora Así que la Calepsia mutó que igual sigue Calepsia es mi nombre de los videojuegos Así me llamaba hasta que me descubrieron Y después tuve que cambiarme de nombre obviamente Pero y Cate y Calepsia son las mismas personas Al fin y al cabo Siempre acá del sur, siempre muy cercana a la gente Que es lo que me caracteriza ¿Cómo se da todo este recorrido? Que uno podría pensar con todo lo que ha conseguido Que es un camino bastante largo Pero son solo un par de años ¿Cómo hoy día Cata Salazar se consagra como La ícono del mundo gamer? La verdad tu trabajo Yo creo que ha sido mucho esfuerzo Y fue en un corto periodo de tiempo Porque me saqué de la mierda literalmente Entonces la gente no suele ir a trabajar tan duro por algo Yo trabajé como 10 veces Entonces la velocidad avanzó muy rápido Ahora puedo decir que estoy trabajando ya para Bienvenidos Fue en un canal abierto Estoy trabajando con Nacho Pop Mano a mano, entonces la verdad es que Me he consagrado como periodista poquito a poquito Y ahora que es mi último semestre ya de periodismo Acá en la universidad Por fin voy a poder trabajar ya como lo que quiero llegar a ser Que es una gran periodista A pesar de todo lo que has conseguido Sigues estudiando ¿Por qué quisiste hacer las dos cosas? ¿Que hiciera más fácil? ¿Dejar el estudio? ¿Irme a Santiago? ¿Ya nos vimos? Sí, la verdad que hubiese sido mucho más fácil Lo pensé un par de veces Pero siempre he tenido buenos guías en mi vida Que son mis papás y mi familia Entonces en realidad sabía la importancia De lo que era estudiar Sé que la carrera de youtuber, gente de televisión Se acaba Y tener una carrera de trasfondo Como periodismo que son comunicaciones en general Es súper importante Entonces la verdad Mi consejo siempre va para toda la gente Que quiere ser youtuber O redes sociales Influencer Lo que sea Que también estudien Porque se puede, primero se puede Esa excusa de que no se puede Se puede, créanme Yo viajaba todas las semanas 16 horas para poder estudiar Se puede chicos Así que la excusa no existe Y además que el futuro es indeciso La televisión y las redes sociales son así Llega alguien más joven Llega alguien más bonito Y tú Así que en realidad es medio complicado Así que en realidad estudiar Y además para también Culturizarte un poquito O sea Sin estudios Creo que No podemos avanzar mucho más Ya de lo que somos como personas Entonces A estudiar chiquillos Que es súper importante Yo creo que ese fue El mejor mensaje Que puede estar dado por Lepa Estudien Es que la verdad Cuando estuve en la escuela de youtubers Con Están Sorrón Me di cuenta que muchos niños De 13 a 14 años Su meta era ser youtuber Pero ser youtuber es solamente Es como No sé qué es ser youtuber En realidad es como muy amplio el término Entonces en realidad puede ser audiovisualista Por ejemplo Puede ser periodista Puede ser relacionador público Y también youtuber Entonces es una carrera que se puede complementar fácilmente De repente entre los mismos padres Mismos youtubers Por lo menos en Chile Igual Deja los estudios para seguir una carrera O de repente seguir un sueño Que tampoco está mal Claro Pero yo creo que es completamente compatible Yo creo que hay unos jugadores youtubers Que trabajan de noche O estudian de noche Entonces en realidad Si se quiere Se puede hacer Así que Yo los motivo a que lo hagan Porque además estudiar es muy bonito Conoces nueva gente Y es muy diferente al mundo también De como De éxito y la fama Entonces creo que tener ese equilibrio Te mantiene los pies en la tierra ¿Cómo se toman tus padres esto? De que su hija sea Oye Que todo el mundo conozca a su hija en realidad De hecho Viene mi papá Para conocer un poco el evento Porque no había entrado nunca Y entró Y le dije Es mi papá que pase Y los delitos Oh es la gata Y yo Hola Mi papá como porque la saludan a mi hija Como que no están muy acostumbrados Pero mi mamá y mi hermana Los llevé a Comic Con que me acompañaran Y ahí en realidad Vieron la masividad de la gente Que me seguía por así decirlo Y en realidad me apoyan mucho Pero Hola Pero la verdad es que Me apoyan bastante Así que están muy orgullosos Ahora me voy a New York también El 25 de Julio A cubrir la Overwatch League Así que estoy súper orgullosa Y muy contenta Porque de a poquito se van cumpliendo Las metas y los sueños ¿Qué se viene a la Cata Salazar durante este año? ¿Cuáles son tus metas? ¿Tus sueños? Primero terminar mi carrera Me queda solamente la práctica Ya estoy lista Así que no me queda absolutamente nada Y también viajar Este año he tenido tres viajes ya importantes A México y Estados Unidos Y ahora me voy Como te dije en New York Que es lo siguiente Y yo creo que De a fin de año Voy a terminar bien Mi carrera acá en Chile Porque quiero expandirme a otros países Si yo vuelvo dos años atrás ¿Alguna vez Imaginaste que era conseguir todo esto? Lo soñé Lo soñé Pero no lo soñé de esta forma Lo soñé que pasaba Pero nunca imaginé el camino Que lo iba a ser tan complicado Uno a veces lo ve como Lejano Pero más fácil Como que voy a ser famosa Voy a ser periodista Pero en realidad el camino Es lo más importante Aunque no cumplas tus sueños O lo que quieres hacer Preocúpate Que el camino vayas aprendiendo cosas Y que sea positivo Yo creo que eso es lo más importante Como siempre Cata Te amamos mucho Estamos súper felices Por todo lo que has logrado Y espero que sigas consiguiendo muchas cosas Y cada vez que te ves la tele Igual ya la conozco Sí, toco la pantalla Sí Muy bien, muchas gracias Así que nada Un saludo a PuntoSeguido Como siempre Y una invitación a la gente Que vea nuestro canal Y también que te siga En tus redes sociales Que hoy es súper numerosa Y demasiada gente En tus redes sociales Así es chiquillos Muchas gracias a PuntoSeguido Por favor Comentennos abajo Que quieren ver en el canal Quieren ver más eventos Quieren ver quizás Algún test Algún quiz Más rapidito Algún tag O algún reto Que también son muy entretenidos Suscríbanse Denle like a este video Y recuerden también seguirnos En PuntoSeguido Y también en Ikata ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!